¿Qué es eso? Si a mí se lo le pide esto. Me dice la ricos rines. ¿Quién me tiene que con...? ¿Quién me sigue a YouTube a estudiar? Yo sí le he hecho varias meñas. Muy bien. ¿Ya tienes internet? ¿Tú vas a dar un mal? No. Me gasto todo el estatus. Me lo pones en el mal. Pero me la pucan los datos. Me duran 15 días. O sea, hace 15 días no me lo puse. Pero esas cosas que a mí me lo pusieron. Apenas me puse el mismo. Mis datos aparte de ti. Ah, ¿de tres? Sí, no me duran 15 días. 15 días. Los míos. Y tengo dos seguidores. ¿Y tengo dos? Yo las puse ilimitadas. Ay, qué bobo. Para que nunca se me acabara. Pero ya, ya el martes ya por el internet. Pues ya, ya. Yo solo leí un poquito. Porque fue la tarea de mal. Sí, claro. Con el celular. Cuando yo no me comparte internet. Al teléfono. Sí. Bueno, ¿cómo estuvo este mes? ¡Dumbre! No, qué verdad. Este mes fue muy brutal. O sea, tuve una... Tuve una crisis de existencia. Me dieron ganas, no sé, de tirar todo para la conchinchina. Dije que me iba a volver al curso. Que no creían nada. Que tanto hacer fuerza para lo mismo. Otra vez lo mismo. No. Dije, no. Dije, no. Sí, igual como estaba. Sí, igual. ¿Y qué está cambiando? Nada. No. 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 Entonces, entonces, un mes fue muy duro. Yo dije, no más. Tiro todo, no todo, no quiero nada. Bueno, y digo, y hace 15 días... Lo volví a irse a coger. No. Tuve una revelación porque, eso fue, bueno... Hace como 15 días es, eh... vengo con el acto de resistencia de que no me siento útil para los demás, pero no me siento útil para mí. O sea, como que yo veo que yo le sirvo a todos, pero no me siento como útil para lo que yo quiero hacer. O sea, yo siempre he querido sacar ropa interior, yo soy diseñadora de mamá frustrada. Quiero ser sacar una ropa, pues una ropa de niños, quiero sacar la ropa de niños, quiero sacar ropa interior, ta 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 ta. Y Juan Diego, como es tan de costos, a todos les saca el costo, como cuando quería montar la tienda de los sentimientos. Entonces, cuando él me saca los costos, pues no funciona. Entonces, yo, pues, no quiero mucho. Entonces, no puedo hacer nada. Entonces, esto, yo, más similar a la tarea, si yo le sirvo a Juan Diego, va a decir. Vanesa, tengo otra hija, que es la creada, que se está graduando hoy, entonces, que la alfabetización, entonces, ayude con su papá. Entonces, que llame a la cosa que porque no le quieren recibir un papá y a ella se la pagan por la jacita. Entonces, a mí peleé por ella como supera otra muchachita. Entonces, yo digo, que yo le sirvo a todo el mundo. Y yo no hago nada, pues, como, como por mí, pues, como las cosas que a mí a Juan Diego le echa, le gustan. Así, mi misión es ser mamá. Eso lo tengo super claro y lo disfruto mucho. Pero es mi misión con ellos. Pero, ¿y yo dónde está? Lo que yo quiero hacer, pues, lo mío, lo que yo quiero hacer. Yo soy publicista y me divierto mucho siendo publicista, pero no es algo que yo diga. Ay, me llena, pues, y vibro con la publicidad. No. Yo quiero hacer algo que me... Y empecé con ese cuento y ahí me dio la crisis. Pero es que, mira, que es muy bonito porque es que parte de aprender a ser mamá afuera, de ser la propia mamá. Sí, total. Entonces, ahí la tarea es mirar qué tan propio mamá está haciendo de ti. Porque esa es la tarea, la coherencia. Entonces, dije, eh, un día me levanté y fui, medité, porque yo soy tan pendiente del exterior y no empiezo a pensar en preferencia. Entonces, dije, ¿qué es lo que yo quiero? Y leían, ¡ay, Dios! Todo el mundo a la conchinchina. Yo voy a empezar a hacer lo que yo quiero y lo que yo quiero y lo que a mí me hace feliz. Y vimos donde una tía, Evo, que tiene una bautera de confección. Le dije, tía, entonces, ¿qué? Nos vamos a poner a hacer lo que yo quiero hacer? A darle. De una. Empecé a hacer los, los cosas y de esto y saque y yo no sé qué. Y, ¡pim! Igual empezó en sí, muy rico, pero yo no sé qué. Yo le iba a mi casa. Quédate canchado. Pues es un negocio tuyo. Anda, vende tus cargos, anda, vende tus cosas. Yo vuelvo adelante. Sí, no funciona, no funciona. Pero, déjame, quédate. Y empecé. Y empecé y medité y me empezaron a pasar un montón de cosas. Cuando yo pongo fotos de mis tres hijos, las iniciales de mis tres hijos se resumen en ama. Amalia, Maximiliano y Alicia. Mi misión es ser sembradora de amor y soy consejera universal. Amalia, Maximiliano y Alicia. Cuando hicimos una meditación en la clase, me dijeron que yo era la piedra lunar de la clase. Y es un triángulo. Pues todo se resumen en un triángulo, que es la figura. Ustedes eran las tres puntas. Y me empezaron a hablar de eso. El mensaje que vos me diste era que debía encontrar la fuerza en el amor. Ama, amor, todo. Yo dije, ¿cómo se va a llamar la marca? Amo. ¿Qué es mi misión? Mis hijos ser mamá. Entonces empecé por ahí. Y todo como... Yo le decía a Carlos y le decía, todo empieza a tener sentido. O sea, todo esto que yo estoy haciendo empieza como... Como es un rompecabezas sin armar. Entonces todo empieza como a encajarse. Y que todo tiene que ver con los niños, con el ser mamá, con cuidarse. Por eso tengo tantos hijos. Entonces yo le dije... Entonces yo le dije... ¿Qué tanto? Entonces... ¿Cuántos son de skin? Tres. Ajá. Entonces... Todo se va a tener sentido. Yo le dije... Disculpa. Renegué lo que no debí. Esto es una crisis. Esto hace parte del proceso. Y en principio como a... Quienes poquitos. Entonces le sacaré una marca de dos años. Buenísimo. Te compro. Tengo. 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 Tengo aquí ponerlos. Juli, pero que bueno. Demasiado. Otro consumidor. Otro consumidor. Otro consumidor. Otro consumidor. Otro consumidor. Y busqué una imagen que es el signo de orión. Que son tres triángulos juntos. Que es de la cultura nórdica. Son tres triángulos así. Entrelazados. Ah, sí. Y significan el presente y el pasado del futuro. El reivindicado general. Pues... Ahí se ve bien. Toda la afinidad. Todo. Entonces ellos ya... Todo tiene sentido. Espero que yo sea más. Ahí ya está. Ahí ya está. Bueno. Están ganando con las personas. Pero todo bien. ¿Puedes sentirte en la roja? Es que no está bien. Yo sí puedo ver. Está bien. Juli, pero que historia. Estás mejor. Chévere. Sí. Ahora no está perseverado. Sí. Pues están permanecen en el tiempo. Para eso tomen florita arcoiris. Que le permite a uno que lo que uno empieza perdura en el tiempo. ¿Cómo se llama? Florita arcoiris. Así. Así. Preparamos. Los inicia entonces de choque para que el anclaje se dé rápido. ¿Cuánto? Mmm. Cuatro spray cada diez minutos por veintidías. Que los va aumentando de diez en diez hasta llegar a cuatro veces al día. Cada diez minutos por veintidías. Ajá. ¿Cierto? ¿Y esto es qué? Luego cada veinte por veintiuno. Luego cada treinta por veintiuno. Luego cada cuarenta por veintiuno. ¿Cómo? Luego cada cincuenta por veintiuno. Luego cada... O sea, veintiuno... ¿Qué? Yo le tomo un agua porque me lo manda. Cuatro spray cada diez minutos por veintiun días. ¿Cierto? Sí. Luego cada veinte. ¿Otra vez? Cada veinte minutos por veintiuno. Luego treinta por veintiuno. Luego cuarenta por veintiuno. Luego cincuenta por veintiuno. Luego sesenta por veintiuno. ¿Hasta de cincuenta? No. Hasta de cincuenta. Luego seis veces al día por veintiuno. Luego cuatro veces al día por veintiuno. Luego cada de los sesenta. Seis veces. Seis veces al día y luego cuatro. seis veces al día por veintiuno. Seis veces al día por veintiuno. No. Son mucho más. Son emocionados. Qué bueno. Lo máximo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Está muy lindo! ¡Expectacular! Y lo hice yo. ¿Qué es la señora? ¡Ay no! Ah, me faltó contarles una cosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo había ido a una cita con un señor que se llama Castiblanco? Ah, sí, sí. Y yo le había preguntado a ese señor que yo me sentía pues como inútil, entre comillas, pues siendo solo mamá. Que yo quería sentirme pues como en el campo laboral más útil, pues como una actividad. Pero que tampoco quería dejar a mis hijos, pues eso es algo que siempre me pena. A mí me salen trabajos. Nunca niñas les puse que a mí nunca se me da un trabajo de oficina, jamás. Pues yo entendía, es que mi trabajo no es estar en una oficina, pues todo el día. Porque es que mi misión es ser mamá. Mi misión es estar en una oficina con ellos. Entonces los ángeles me decían, ellos me decían pues, que ellos me iban a ayudar a encontrar un trabajo donde yo pudiera hacer y desarrollar ese ser mamá. Con esa tarea que me era un ingreso bueno y que yo me pudiera sentir útil pues laboralmente. Y yo, niñas, se les juro, yo fui a esa cita de más de tres meses. Y yo esos tres meses, o sea, yo veo una madre y yo digo, y si hago más. Veo una vela y digo, y si hago vela. Y yo esperando, y yo, y cuando me van a matar pues a ver qué es lo que tuve trabajar. Me salió un trabajo, niñas, en arquitectura en concreto para ser la directora de mercadeo en policía. Y eso es de una amiguita mía, entonces tenía la flecha para entrar. Pues cuando le mandé la hoja a mí, me lo mandé la hoja a mí. Pues si vos me mandas la hoja a mí, ya estaría hasta ocho en arquitectura en concreto. No me sale un trabajo y yo me decía, yo digo, pero ¿por qué? Por ahí, por ahí, por ahí. Lo mío es hacer algo que yo pueda hacer desde mi casa, que yo pueda pagar mi tiempo. Inclusive Maximiliano también me mostró que es que yo no me podía. Cuando dije que iba a trabajar, pues en eso. Maximiliano se le enchancó el lobo. Al hijo mayor, que de 10 años, se le enchancó el lobo. Por lágrima, sí. Es que tú te vas a ir a trabajar, porque vamos a la abuela que está todo en mi. ¿Qué se va a quedar con nosotros? Vamos. 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 Qué belleza. Pero esa historia está muy buena. Todos los sueños. Qué buena noticia. Como que yo siempre marque. O sea, mirá que siempre los ángeles me habían marcado. Yo siempre he estado... Cuando yo descubrí que las iniciales de mis hijos eran ama. Inclusive cuando Amalia... Yo fui a una cita cuando estaba así, en el embarazo de Amalia. Amalia escondió un nombre. Amalia se quería llamar Amalia, porque Amalia se indica amor. Inclusive ella... En esa cita decía que ella le usaba que le dieran ama. Y a Amalia en mi casa le dicen... Los niños le dicen ama. Entonces le dicen ni a mí ni ama. Entonces siempre ha sido... Como ese nombre siempre ha estado ahí, cuando yo ni siquiera sabía que significaba. Y a mí me ha estado ahí. Y a mí me ha estado ahí. Y a mí me ha estado en mi casa. Y a mí me parecía que me iba a ir a me arrojar. Entonces me buscaba a mí. Me escuché. Y a mí me parecía que era así. con mi hijo, me voy a mandar a mi hijo con mi papá, con mi abuelo, yo los iba a repartir a todos y me iba a ir, o sea, pues de verdad, Dios, cual Dios, que es eso, pues, antes sufrí en la gripe, yo lo hago aquí, a ver, ha dicho que, y otra vez tuvimos problemas como desde el principio, cuando viene un negocio, si, ya, tim, 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 cuando todo es de bueno, otra vez lo dijo al principio, Juan Diego, si, amor, es que yo no, yo creo que somos por ahí, Juan Diego, yo estoy haciendo las cosas al revés, no acabo de nada, no, no, pero a mi concurso, ay, buenísimo, excelente, muy bien, y misis, felicitaciones, felicitaciones, yo igual se revolcaba, pues, todavía no he podido llegar, yo todavía no he podido llegar, sí, también, la crisis fue el trabajo, yo desde que dijiste, este mes va a ser por ahí, y si, es como si fuera una balanza, me hubieran hecho así, y así, y así, y así, y así, como una cosa re loca, o sea, pero así de respirar, respirar, o sea, llega el punto, con el tiempo, con todo el dia, yo me animo así, como si, gracias al Señor, ah, amo, para poder, ven en ese día, dormí muy bien, y empiezo a respirar, como para poder, poder, poder saltar,odad, sacó, casi yo voy a enseñar a��고, pero todo se celebró, el jefe, el compañero, todo el mundo, todo el mundo me habla feo, pero es esta locura, lo siento, yo no quiero trabajar más, claro, llegué al punto de diciembre, como que yo lo he sabido durante todo ese tiempo, yo sé que estengo en mi lugar, cuando me quité y dije, bueno, estengo en ese momento, pero entonces empiezo a comer así, y yo, ¿qué voy a hacer? Y yo como, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y que me dé la misma plata que me estoy ganando, porque fue algo muy, o sea, ha sido algo súper loco, pero también ha sido como de opuesto, me entró la crisis con el trabajo, no quiero atender a nadie, no quiero trabajar, no quiero hablar con mi jefe, no quiero nada, o sea, no quisiera salir corriendo, o sea, digo, ya, no quiero estar más allá. Porque digo, trabajo solo por plata, o sea, no trabajo porque me gusta, porque me gusta, porque me gusta, no quiero, pero sí, no quiero como, como que yo sé, no me llena, no es nada, ni bueno para mí, ni bueno para nada, entonces yo trabajo por plata, no trabajo por nada más. Entonces, pero al mismo tiempo, salieron muchos, o sea, ha salido negocios, la plata me llega, me salen imprevistos, pero también tengo con qué pagarlos, pero entonces eso mismo me angustia como de, ¿qué voy a hacer? Y yo, sí, pues, o sea, no puedo salir corriendo, dejarlo todo tirado porque ¿dónde pago el carro? ¿dónde pago el carro? ¿dónde pago el carro? ¿dónde pago el carro? Y yo voy a vivir, entonces soy como, respiro. ¿Qué voy a hacer? O sea, una locura, o sea, me siento. Mira que yo siento que es como una, pues como en el punto en donde todas hemos sufrido como más o lo que más nos ha preocupado al inicio del curso, esto ha sido como la validación, como, bueno, vamos a ver si sí estás lista para lo que... Entonces, si vamos a volver a mandar lo que te bloquea y lo que te saca como de estabilidad, a ver, es como un examen, o el examen final a ver qué tanto. Entonces, eso me mandaron a mí, entonces por eso yo creo que me remolico tanto, para poder ser ahí, bueno, pues, yo no puedo ver que esto me venza, pues, y que a mí me venza lo mismo de siempre, entonces me va a pasar, pues, toda la vida, pues, luchando contra lo mismo, ¿no? Hay que hacer el cambio, y el cambio, que tengo que ser, yo, yo siempre soy un cambio, un cambio, y de pronto he puesto todas las responsabilidades sobre Juan Diego, eso contra como de las cosas que se me llegó a la cabeza, como que yo siempre, lo que más me preocupa a mí, siempre lo he delegado en él, como el resto, exacto, como que él lo resuelva, como que sea una responsabilidad de él, porque él es el proveedor y yo soy la que está en la casa, pero yo dije, ¿por qué? Pues el cambio tengo que hacerlo yo, pues, el cambio, lo harás en vos, el tema, y es que, oh, ¿qué habrás en vos? Si eso es lo que te está preocupado, va a ver, por dónde te va a dar de menos. Eso es como... Esa capacidad de auto asumirse, que es finalmente lo que siempre los ángeles nos invitan a lo que nos llevan, asúmase en lo que usted desea, sea libre y haga lo que tiene que hacer independientemente de todo. No, y es como pelear, como yo siempre he sido la, pues yo siempre fui la niña la más chiquita, la niña de la casa, la única mujer, y es algo que tengo que sanar desde mi papá, inclusive este símbolo es más masculino que femenino porque no tiene líneas curvas, o sea, es un símbolo masculino. Entonces mira, que estoy sanando mi papá, mi papá desde chiquita, yo iba a hacer algo, yo ya les había contado a mi mamá, la niña no, porque la niña, la niña no puede, la niña no trabaja, la niña le tiene que dar todo, la niña no puede hacer una vuelta en el centro, porque la niña no puede hacer una vuelta en el centro, porque ella no sabe. Entonces, es que siento como que nosotros somos, estamos súper conectadas, ¿no? Total, total. Para si no hablemos en todo el mes, yo siento como que... Total, es que, por ejemplo, la alegría que me dio a mí cuando vos dijiste que estabas en embarazo, fue como si fuera una amiga así como en toda la vida que le cuenta a uno, Hola, soy de embarazo, pues fue como ese como... Bueno, como que le una conoces a la mamá. Pues es que sí, es como... Ay, estás muy sensible. Ay, mira, que es como sanar desde tan atrás, esa, como es, como se llama, esa cultura canteza que me dijeron desde chiquita, pues vos estás ahí. Sí, pero entonces, vos no puedes emprender, porque de pronto no te pongo mal, vos no puedes viajar, y niña, yo no soy capaz de ir a soñar sola. O sea, yo me siento a comer sola, siento a mamá de ser ángel, y grima, yo digo, pues que es esta tristeza, carajo, pues porque me enseñaron a que echar sol a mis capacidades, y yo no era capaz, pues no podía, yo no puedo, pues no puedo ir a un banco, pues... Ay, qué interesante. Ya, estamos después de pereza ya. Sí, pues... No, sí, no, sí que no voy porque me duermo, pero yo llegué a un punto en que no lo comía sola, porque carajo, mi primita iba y comía eso, y yo me dije, Ay, loca, que alguien va comiendo sola, ¿qué piensa? Yo pongo sola, voy así de sola. Sí. No, ya me sentado a comer sola, pero... Fue todo un proceso de trascendería. Exacto, y a mí me ha de sanar como todo eso de mi papá, que, exacto, como ese lado machista, como que la mujer siempre está ahí. Adorno. Ay, sí. Entonces, seguramente, por eso también me tocó un hombre como Juan Diego, que le gusta darnos todo, entonces cuando yo le digo, voy a hacer algo, él me dice, No, yo le digo, no soy buena amiga, que me interesa. y yo siempre me he sentido una negociación, una vendedora, pero es ese miedo, y yo les digo que a mí me han ofrecido trabajos, y literal, de miedo, y yo no sé de eso, yo no soy capaz, yo no soy capaz sabiendo que es como un patrón de él, y él está aprendiendo, mucha gente acepta un trabajo sin saber cómo va a seguir, cómo va a estar aprendiendo me han invitado a partes y yo, me parece que voy a hacer algo y luego, y luego, y luego, el miedo, por ejemplo, yo siempre he sido super temerario yo cuando me abro un trabajo, me digo, ah, algo mejor va a salir, o sea, pregunto a la tranquilidad del mundo y yo decía, ah, algo vendría, no me importa, siempre me he encontrado algo mejor, pero esta vez, que nunca me había pasado si me llenó de miedo, yo digo, si me voy acá, yo qué hago, porque ya tengo muy claro que yo no quiero volver a tener un trabajo de empresa, digo, he ganado un gran terreno porque yo ya no estoy en una oficina, ya no me preocupo por cómo ya no me he visto, ya no me preocupo por los compañeros, o sea, ya no tengo ese espacio ya está cuadriculado entonces, digamos que yo ya estoy como en el último pedacito saliendo del sistema entonces yo digo, y si me voy de acá, yo para dónde me voy, porque la opción no es otro trabajo donde me paguen un salario básico de millones, o sea, no, entonces, eso me llega como de miedo y eso fue lo que me dio angustia, porque yo dije, bueno, entonces voy a pensar qué voy a hacer pero con la tranquilidad, es que, pues, tiene que funcionar y, de alguna manera, pues, si me vuelvo de acá, yo digo, por ejemplo, finalmente si vuelvo de mi mamá sin estrés, porque quiero seguir viviendo sola entonces, empecé como a preguntar en qué cosa así me estresaría de no tener plata entonces, digo, no, pues, siento que es que esa angustia de no tener plata muy intensa pero entonces, pues, me bloqueó medio, o sea, me bloqueó de todo, o sea, de que hay más veces ese, no puedo dejar el trabajo pero ya no quiero estar acá, entonces empecé como a respirar porque, encima de todo, yo sabía que eso me desplotaba todo y claro, o sea, se ha brotado todos los clientes que a mí nunca me pasan, entonces necesito eso, y usted no lo ha hecho, ni todo lo otro entonces, empecé como a respirar profundo o sea, yo, qué voy a hacer, o sea y que me angustiaba mucho la pelea con que, es que digan que soy muy mala trabajadora entonces, yo digo, por qué me preocupo, o sea, ya voy mejor esta semana porque llegué al punto de que no me importa, yo tampoco pienso que ellos son excelentes o sea, a mí que me importa lo que quieran de mí pues, me encontré con alguien, me tome en lugar y me dije ya, señora, esto, y si no me encontraba o sea, yo dije, pero qué sé y dije, bueno, porque me preocupa que piensen ellos y que hablen de mí que digan, vea, Isabel es tan buena y vea, sí, quién sabe entonces, yo digo, entonces, también pensé no solo lo que piensan, sino que también la necesidad de aprobación y también me siento culpable de que como no es algo que me apasiona yo digo, sí, en el fondo tendría razón porque sé que podría hacer más cosas y podría hacerlas mejor pero, no, o sea, un homenaje darle más tiempo a la empresa porque muchas veces, si yo me quiero un café me he parado, me tomo un café ¿sí, entonces? y después me digo, me estoy tomando un café y con mucho gusto ya empiezo a resolver o sea, entonces, también me sentí culpable de que he sido conchuda en el café pero, no, he sido lo que yo siento que puedo dar y se merecen entonces, yo digo, yo muchas veces a las 11 estoy trabajando y digo, no, yo he dado lo que siento que he tenido que dar y si piensan que soy madre yo llegué esta semana como al punto ay, que te alboroten y si me echan que me echen yo no sé qué voy a hacer pero, como que ahí ya, como que... Tocamos fondo Sí, y además fue yo siento que fue mucho también un mes súper sensible también mucho de mi papá no sé, tuve a mi papá y a mi papá y me acordé de mi papá y ser súper sensible, como súper triste pero también, pues, estaba como lo bonito de que mi papá y mi mamá siempre fueron una pareja yo también quiero una pareja así, tal cual soy capaz de decir, venga, que yo también necesito apoyo porque yo pensaba, yo siempre he apoyado a mis parejas o sea, siempre he sido yo, como en un confort y me acordaba que nací a la mujer o sea, como que hay veces es como esa necesidad de cómo le ayudo entonces, esta vez soy bueno y cómo me ayudo yo, pues, o sea yo digo, sí, yo he sido capaz de ayudar a mis parejas hombres cuando no he estado mal dictada te digo, tranquilo, que algo se hace porque esta vez me va a dar miedo a mí si yo siempre he sido capaz o sea, que guay algo tendré que hacer algo tendré que seguir y yo lo sé desde Santa Marta justo caminando y subiendo la tierra, yo le decía a la placa, placa yo sé que a mí el trabajo me lo va a dar tarde que temprano y tengo que pensar qué voy a hacer y he pensado muchas cosas pero entonces empiezo como además que no funciona, o sea, yo no tengo quien me lo diga sino que empiezo no, no, no matita, pero eso no no, 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 no o sea, no me lo diga o sea, no me lo diga como que pagar el dinero o sea, no me lo diga como un par de video yo creo que voy a hacer un video la realidad de Juan dijo es que pongámonos a sembrar champiño pues él quiere como las ideas de él pero yo las siempre muy champiño y yo no quiero mucho champiño es que pongamos una empresa como vivimos por allá de boda de jardines a oficina pues tiene que ser la boom yo le pongo chévere yo muy chévere ponga la voz pues pues que no hay caminos ponga la voz yo no yo no me veo entonces ya le gusta mucho es la poa ahora hace años no hay gasolina y es como que lo llene a uno incluso por ejemplo me daré un desayuno que yo con los desayunos yo le dije no y con lo de Angela yo dije es que es la marca de Angela y no es mía, entonces no es mi energía por eso a ella le resultó y a mi no pero justo me salió desayuno y me apelaba entonces de la noche a mi me dijeron desayuno mañana ay es perfecto te lo entrego super sencillo cuando fui al otro día entregarlo pero ella me dijeron yo le dije para que me manden la nota yo le he hablado y me dijo no simplemente de pulanita cuando baja la señora y me dice esa diferencia esa diferencia como es el contraste de trabajo y yo le dije ay planita y yo le dije feliz cumpleaños que sorprende 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 y empieza ay mi hija me lo mandó yo me imaginé que fuera la mamá porque ella no le mandó mi hija es esa hermosura pero estaba llorada yo tengo la marca y tengo un instagram y simplemente eso eso es muy bien y la señora espera tu de un rato pero es sorprende no? si no le voy a borrarlizar pero toda linda porque yo le dije a la esposa y yo le tomo la foto y espere que no me vaya llorando entonces cuando yo me monté en el carro yo dije, que diferencia de que por lo menos yo me sentí tan feliz de simplemente una cosa que yo llegué, compré, no importa no sé, la reglé, la entregué pero esa diferencia de eso que hice con mi trabajo la restitución de cuando se hacen las cosas como vibrando como con esa energía que se lo mandaron con cariño que la señora estaba súper contenta que le dio esa alegría son cosas que llenan mi trabajo, mi trabajo llena y que voy a decir claro, y me dio todo porque yo dije, la gente toda y más nosotras, pensamos, bueno, cómo puedo ayudar al planeta y volvemos al mismo punto yo digo, ay Dios mío mi ayuda al planeta es ¿a quién le meto esta espuma? contaminó por montones o sea, me siento como culpable porque lo único que yo tengo que vender es una espuma que demora un montón de tiempo en descomponerse que contamina horrible y que me dicen el venda y cuánto me dio hoy necesito 10 necesito mañana otros 20 necesito, entonces yo digo que eso está a lo oscuro o sea, yo, ¿qué estoy haciendo? y además de que yo lo hago solo por plata necesito porque ya que yo siendo coherente con el proceso entonces ¿qué vas a hacer? claro no me vamos a llegar al gusto de Juli no ha llegado pero entonces, por ejemplo, con los desayunos yo dije, no, no yo tengo que ponerme las pilas a darle forma a todas las ideas que he tenido o sea, yo leo los desayunos entonces de uno yo le dije, no, no hay que cambiar el nombre listo, te lo tengo los cambiamos en el brush box ya los cambiamos en el Instagram yo le dije hay que hacer el relobo hay que sacar las etiquetas yo le dije hay que ay, no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no Juli fue la tienda de la tienda y Juli fue la tienda y Juli fue la tienda y entonces vimos una super bonita y vio un tienda y yo le dije sí, pero ahí yo pongo algo en tu color bueno, sí eso es interesante hay que terminar la de trabajo, entonces le dije si, y he pensado muchas cositas, y yo digo no, me toca que darle a todas las ideas, y yo pedía yo en una nueva, yo dije al niño, o sea, muéreteme en el camino, yo voy a poner todas las ideas, pero el camino para poder ir, como lo quiero seguir, porque tengo varias ideas, todo es un país bonito, y yo digo, pero ninguna le veo, como así, y no puedo pensar en eso, y cuando vi que las cosas empezaron, porque como que llevo 10 millones, llevo 8, o sea, las semanas, y yo super buena, en plata, o sea, pero entonces también como que dije, bueno, está bien, es lo que yo he temprado, como que me senté en esa posición, de lo suelto, o sea, que me echen, o sea, mientras tanto, no me importa hacer mala trabajo, o sea, como ese punto cruel, de decir, no, o sea, yo voy a seguir trabajando, voy a resolver cada cosa, eso sí, respiro 50 minutos al día, como sé como, ay, no me lo puedo, ahora que voy a resolver, o sea, voy como, porque se me hizo todo así gigante, entonces, entonces me toca como, cosa por cosa, respirar, resolverlo, o sea, mientras tanto, así como yo he dado, pues bueno, espero que la persona siga llegando, eso sí, he empezado a pagar tarjetas, llego, tenía, tenía que terminar de pagar deudas, también llegué a un punto super charro, o sea, yo con la fin, o sea, llego, no lo disfruto, porque yo pensé que tenía más libertad, pero no, yo llego, duermo, salgo en la mañana a la carrera, entonces digo, ¿por qué empezar? Estoy en un espacio, cariño, no me gozo, entonces, ¿cómo que? La gente me está diciendo, es que qué frío, me da un frío, me da un frío impresionante, pues calor, yo ando de choque, bronceo, las niñas son en la piscina de cable, somos cachetitos, está haciendo un calor, y me da un frío impresionante, y me da un frío impresionante, y me da un frío impresionante, sí, porque el señor no tiene nada de internet, entonces, bueno, igual, porque tengo que estar más acá abajo, para poder, que si no, eso empieza el celular a sonar, y todo, ya, pero el señor quitó el internet de una, entonces, eso igual se puede pegar el celular, y me acaba, y me da un frío, no, porque llegué también como a ese punto, que estoy tratando, de resolver, que digo, me siento súper bien, que yo desde que entro en el cuadro, porque puedo reconectarnos con la naturaleza, pero también digo, como, bueno, si en este momento, que estoy como en el delbañante, a mí me va a salir bien, pero me siento como triste, porque, como que llegué al punto de, también, entendí que no tengo que vivir ahí, pues es que me he conectado con la naturaleza, y eso también me siento como, bueno, o sea, sí, no he estado bien, 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 me disfruto mucho de los que hay ahí, de los marrasitos, de todo, pero cuando yo pensaba en el pincel, ayer tiene un marrano gigante que se llamaba, es hermoso, le dan el ruido, y le dan un verduros y todo, probablemente, una vez, no, le habla, y el niño, me habla, o sea, empieza desesperado, Los mamá son súper inteligentes. Es súper inteligente. Entonces... Entonces también... Yo decía, yo quiero una finca, pero quiero un espacio de poder sembrar una cosa de rayos chinas, lo que sea. Pero allí no es mi espacio. ¿Te pasa mucho? Bueno, allí no es mi espacio y tampoco hay como espacio de eso. Entonces también. Este es a poco de mi espacio. Yo he visto unas que yo estaba vaquilando con el pez con el espacio a la vuelta. Vaquilar. Sí, entonces la creo que realmente me hacía la cosa. Fue como muy por el lado del padre. Fue como si me desconectaran. O sea, yo me he sentido rendida. Cantadísima. Pero cantadísima. Algo así que ese tiempo energéticamente estaba muy fuerte también. O sea, más un modo mínimo. Pero la charla... Mira que ella también está hablando del padre. Incluso ella maximila lo que es. Súper descontado el papá. Es de menos. La mami no era de niño ni mamá. Yo todavía... Ay, mami, mi papá. Ay, mami, mi papá. Estabes que mi papá la niñez que mi papá es que mi papá es... ¡Ay! tu mamá super mi amor pero yo no tengo mi papá ella me dice es que me voy a quedar otro día y yo no tengo que pedir permiso para quedarse con su papá y simplemente me llama y me dice mami, me voy a quedar otro día cuando nunca en la vida más similar, nunca me voy a quedar y se quedó por ahí y es que desde hace 15, 20 días más o menos empezó el quirón en el en el signo de lo que cada persona tiene que sanar y el quirón es lo que todavía me molesta que yo no he sanado nada más apareció el desmarque retrogrado con quirón encima lo que quiere decir todas las heridas emocionales todos los del pasado que no se han sanado todo lo que me ha trascendido todo lo que me siento estancado y que me impide conectar esta misión porque todo junio y julio ustedes se dieron cuenta en el canal yo no monté ni un solo mensaje diario no ni fueron una meditación porque es el tiempo de echar para adentro y decir como ok, acá tengo que coger todo todas las herramientas que tengo mantenerme en paz interior y hacer lo que tengo que hacer porque en ese momento el planeta se está dando patadas bueno, es que lo que usted cree que es ya no es vaya y haga lo que tiene que hacer entonces ha sido como mucho, mucho moverse mucho y movió como todo porque también era parecido como y otra vez y le dijeron como vení después tanto tiempo vamos a seguir en lo mismo y me dice pregúntatelo usted mismo yo le dije los miedos que entonces lo que pasa es que yo me conecto tanto con él que empiezo a sentir los miedos como de él y yo no sé por qué y también despierto los miedos porque despierto ese miedo como a enfrentar la pareja porque yo digo pero si podemos hablar tan normal de otras cosas porque no podemos hablar de una pareja porque te vuelve como la guerra de los seis o sea, quien me quiere controlar a quien y te vuelve como él pero yo no estoy controlando a nadie yo no lo había faltado si entonces pues como vení intentamos hablar bien entonces me dice Juanita necesitamos hablar si le voy a sangrar la muero o sea, una cosa terrible pues cuando llegó descompensado así deschimulado que no sabe que puede tener cincuenta mil problemas que está que se le tira el metro y yo le pregunto amor que tienes es que tienes no sé no sé o como te ponen bien te entregaron el papel que te tiene un poquito también no, no, no no, no, no pero ya no, no, no sí, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no 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 en cambio no por ejemplo me cuenta mucho si pasa algo en el trabajo si pasa algo en el trabajo si pasa algo y yo siento que confía mucho en lo que yo le pueda aconsejar pero cuando el tema es que somos tú y yo no no y no y ya o sea o sea yo le dije venga o sea como que yo le dije yo lo tengo que saber o sea por mucha pereza que a mi me hace porque esa incomodidad me hace sentir culpable de que yo creo esa incomodidad creo que es verdad exacto si es algo que hay que hablar como que en medio de todo eso yo dije no o sea como estoy aquí también un poco entonces él quiere hacer sí como los niños chiquitos no le quieren tomar la sopa que estoy lavando y se sienta y me da la espalda y me dice dime yo pero mirame yo pero mirame pero es que tu te hagas como las mamas no pero mirame que le estoy hablando te va como yo como las mamas no se te estoy hablando me miré te voy a hablar te voy a hablar tu y yo tenemos una copa y le dije si entonces yo le dije no pero porque están terribles esto me parece río yo sí muy horrible ni moro o es que yo no se si yo tengo una relación sola si tu si quieres con mi pareja porque es que se le dificulta es como si él se saboteara inconscientemente que vale yo te quiero mucho pero no yo no tengo nada contigo como se va como así yo soy supermerosa pero yo también te necesito yo también necesito que me hables y que me hablas todas yo le dije tan terribles que me digan voy a salir yo le dije yo ya no iba a cambiar de cine vivo lejos entonces me quedo dando vuelta hasta las 7 que tú terminas y trabajas hasta tarde lo sé que trabajas hasta tarde por eso mismo dime que vas a hacer voy a salir yo no tengo ningún problema es que tú siempre te no vas a salir yo no me enojo no espere a que le solucione si usted se va a quedar esperando si él la llamó ah no tú me enfrentaste yo me subí que no llame que no llame pero la pelea que yo le dije yo es porque el cliente te llamo yo porque el cliente es tuya o a tu si yo lo llamo él es tu padre no llamo si son 5 porque yo ya lo hice una vez tú desapareciste porque si porque quisiste cuando llego nunca me llamaba jamás bueno yo siempre lo llamaba muchas cosas a mi muchas niñas a mi muchas niñas a mi muchas niñas a mi muchas niñas a su pelo a la niñas a mi pelo a todo a él nunca me llamaba cuando llego súper monochílago y yo las pelotas no me voy a llamar a ese mario nunca más en la vez que no voy a haberle llamado el dolor y ya es porque no me quiste porque no me quiste cuando el quiera cuando no si pero fue súper bueno también como hablar pero le pareció lo más terrible que bueno entonces era como si yo estuviera a dormir y yo decía, no, pero... Yo te estoy sentando en la muera, tranquila No, y justamente entonces ayer fue una muera de un montón de asuntos A literal pues Literal, que pecado entonces... Pero se pasaron porque yo estaba pensando en la canción y yo le dije a mi madre que era súper... O sea, él pasó como de dos... Somos en medio dos, uno de la dualidad con todos los que entonces... Y él llega y antes era como si se hubiera soltado y como que no hubiera caído en cuenta y de un momento a otro se sintió como yéndose demasiado y ya como que... Se frenó Se frenó y desde ahí yo no he podido más como llegar otra vez, como si yo no alcanzo a llegar a donde, tranquilo, calma, tranquilo... Todo está bien, voy, tranquilo... Entonces ya por lo menos como que yo, yo es country Cuando estás muriendo, dije yo... Yo le dije yo... Súper reactivo, o sea, cuando llegó la paz, yo soy la que engaña, la que... Ya ves el padre, yo soy el burra, va a organizar... Y yo le dije yo... Y él estaba... Que yo no estudié el cielo de Antonio, porque le habían pegado a Mariela y yo me quedo con acá... Y yo le dije yo... Y yo le dije yo... ¿Vos traes una lingua de carne? Yo traigo unas gaseosas... Y vos traes el guacamole, no es el que le toque el guacamole, qué? Pues entonces vos traes una cosa de cinco mil y vos traes la carne que vale 70 mil... Hacemos una banca y compramos todo... ay, entonces hace el voz, entonces para que me preguntaran , Whatever the Pero ya mi nada podría ser una buena jugada, sacas de que tu vas a tener así, ¡tacos de todo! Y ahí dice a mi papá, ¿vienes con él? ¡Ay, está lindo! ¡Lindos los niños! Y las cosas se tiran así, ¡están bravos porque no hay pan! ¡Ah, tranquilo! ¡Para la tienda y pide más pan! ¡Para la tienda y pide más pan! ¡Pero no tiene las cosas! ¡Y tiene la tienda! ¡Guau! ¡Para la tienda! ¡Guau! ¡No, súper bonito! Porque yo también, después de llegar, llegué como al mismo punto de trabajo, como que ya le dije ¡No quiero volver a hacer el portaculismo! Y justo allá, y además está activada la energía del espejo Sí, entonces también a través del otro, vemos lo que nosotros necesitamos sanar, pero también lo que ya hemos sanado, verificación Sí Miren de alguna manera, por eso Juan Diego está como yo Miren la energía de lo que va pasando, que hay veces el otro, sea trabajo, pareja, familia, hijos, amigos, lo que sea Tiene comportamientos donde uno mira y dice como Ok, imagino ¿Sí? Pero, ¿y eso qué quiere decir? Que si yo viese ser actuando de la manera como haya actuado Y yo no reaccioné ni me molestó Quiere decir que el espejo es un proceso del otro ser y que yo ya lo tengo sano Pero si el otro hizo y a mí me molestó, es una energía, que yo tengo que trascender de esa emocionalidad que me generó su comportamiento, su actitud, su palabra, su reacción, su genio, lo que sea ¿Cierto? Muy importante Muy importante Y eso fue tan así que al otro día yo le escribí en ella, 5 de la tarde, hola ¿A dónde estoy? No le escribían más No, le dije yo porque Pues yo estoy aquí, yo quiero ser un ser de luz, pues, porque estoy viendo mi espejo en Juan Diego y me veo muy fea en Valerio Pero aquí donde estoy estoy, que saco el cuadro y me voy a guardar y ¡ca! Pero yo a veces, es que hemos entrado, hemos pasado como por todo Y yo entro en el punto de, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer No, es que yo digo, ya esta vez, como esta vez no lo voy a hacer, porque, ay, porque me da rabia que lo... Sino que esta vez digo, ay, está bien, ya no me importa, o sea, ya no estoy como en el de... Sí, porque yo ya pasé con el de, no le voy a escribir 10 días para que no se llevan No, pero es que no es como esa intención Y se queda como en el mismo punto Es por la intención de, como dice el viejo y conoció, que se caiga lo que esté suelto Si usted no lo escribe, entonces él no lo vuelve a escribir y dice, ay, no hay nada, punto Sí, también, pero es así... Bueno, como padre, me voy a ir... Me subí para mi casa tranquila, me subí súper temprano Y dije, no, yo sí voy a hacer... Además que tú también tienes que tener una claridad Ay, ciencia, ¿por qué hay que facilitarle las cosas al otro? No hay que facilitarle las cosas al otro Tampoco eso se la va a hacer difícil, no, o sea, es el equilibrio Pero tu vida no puede girar en torno a los demás Llámese pareja, llámese jefe, llámese cliente, llámese mamá, llámese hermanito, lo que sea No puede girar en torno a eso De la certeza en la que tú tienes que ser Ok, qué rico, ay, terminé de trabajar, pero no ir para mi casa, qué iglesia Pensando que me habló, no me habló, no Ah, si me llamo, ah, bueno, sube Acá estoy O si quieres, lo vemos mañana, cuadramos mañana con tiempo, organizamos, yo me programo y tú te programas Eso, o sube, pues tienes que vivir lejos Y además el de aquí Sí, ya no fue como una buena Total, es tu, es facilitarte las cosas a ti, porque si te están dando falta de disfrutar tu espacio, pues hazlo por ti Ah, que es que yo me tengo que levantar y te voy a ir para Medellín, porque, porque no tengo el intelectual que más te voy a tener Y la tranquilidad, porque es que mira, que no estás, no estás haciendo, no estar, eso no te está generando tranquilidad Porque estás intranquila, porque no te llamo Porque es la hora, es la hora que ya te quieres ir y sos esperando a que No te vas a tener un celular, no te vas a tener un celular, no te vas a tener un celular, no me llamo Ya tienes que ir, ay, si me subo y me llamo, ay, si me llamo, me quedo y no me llamo Entonces esa es esa intranquilidad, como esa desasudeo, de que sí, que no Exacto. Además, tú tienes que entender, es que si vieras en Bogotá, me dices como, vamos a ir con la tía. Empieza a media hora en Medellín. Vamos a verte una, ven por mí. Eche para adentro usted. Ven por mí. Sí, no, no. Ese día, pues, no fue su poder bueno, porque eso fue la de una nueva. Y yo me desperté, me bañé, me comí. Y ya ahí, como, ay, no, es mejor que la piscina. No, igual, disfruta el espacio. Si quieres estar en la casita, pues, tú es conseguir internet. Porque no es porque el vecino no lo puso. Es porque tú lo quieres para ti. Y si puedes trabajar desde la casa y disfrutar del espacio, pues, porque no lo vas a hacer. O sea, es tener esas fuerzas, enamora a ti. Buenísimo. Muchas gracias. Bibi. Yendo. ¿Qué sueños? Había un rasijo. Nos es la energía, los portales, como están nuevos. Y abrimos, no podemos. Pero a mí también. Aunque ya todos se los reúnen, ya les vayan. Ustedes lo que deben tener es que se está quedando sentada y dormía ahí sentada. Está lleno. Ese muchacho ahí, mami. Sí, es la energía, es la energía. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí. No. ¿Cómo fue este mismo? ¿Cómo fue este mismo? Dime. Por reír. Por reír. Por reír. Por reír. Sí, así te lo cobré. Pues, me ven que llegara una información muy rara. Me portió todo, como se dice, reestructurando, creencias, en que creo, básicamente hasta que estaba dudando de todo, de los ángeles y todo. Si, casi perdemos entonces otras dos integradas. No, yo no iba a renunciar, sino que si el mental mío estaba haciendo de las muchas, me lo duró. Estaba rompiendo todos los arquetipos para volverte a arrumar. Si, entonces estoy en eso, volviendo a retomar. No hice tus medicamentos, pero yo estaba haciendo abortes en una tarea de 20 días, que eso me ayudó a tener cierta aborto. Y de lo que han hablado, pensando mucho en que todas tratan siempre de ayudarles al logro de la familia. Porque ya estoy pensando en la otra. O sea, esto me está haciendo pensar en mí. Y ya pensar en mí. Pues sí. Estoy pensando en irme. Así no sea, pues, para cumplir mi misión, pero como para probarme a vivir, que yo soy capaz sola. O en mí, que estás tú con tú. Sí. Pero sí. Pero no, 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 no. No, 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 no. Hasta la clase pasada. Pues que te vamos acá, y todo como que otra vez, la inseguridad. Otra vez como, pensar en el otro. Otra vez estar pendiente de lo que piensa el otro. o si me pongo los cenis, entonces me lo voy a poner, pero de pronto, y si me lo estoy así como me lo sucesito, se me pongo a dar nosotros esta solución, como eso, que no era de aquí, era de aquí, y alguien más de eso. Y ya lo que, ya lo que, yo estoy trabajando, no tanto es eso, pero como por ahí. Es que estoy muy iluminada. Como la matriz, así. Si, no más que todo, pensándose en eso más transparente, es más de acá, no es que tengo que cumplir lo que las mujeres dicen, no, ya, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, todo eso, si, sino de acá, y si le diría, pues, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, entonces, como viendo cuánto es decir, unos cuestionamientos se dan, como si ponen maduro, no puedes ver en la tamaña y me tiro por el techo y no, pero eso, pero me pido su teniendo. Bueno, este mes fue muy duro para mí, yo venía en un montón de meses, como, o sea, lo puedes por ahí, eso, todo contenta, y este mes, no, 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 no. Y que no hice sino sufrir antes de irme, qué horror, que no sé qué, y eso fue, yo lo preparé, y lo preparé, me fui con Felipe, y entonces la clase pasada hablamos, Nati nos dijo, hay que inducirse al bienestar, y entonces, con la mente, cuidar lo que uno piensa, entonces yo todo ese tiempo como previo hice eso, y estando allá me sentía cansada, Felipe también sentía cansado, esos días pasaron lentos, re-lentos, re-lentos, y entonces ya la gente siempre pensaba, no, 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 estamos cansada, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y la conferencia fue una bobada, como casi todo lo que uno magnifica, tanto previo, que ya cuando lo vive, pues, como que, yo estaba asustada por eso. No, sí, total, pues, nada, me sentí como pez en el agua, me escuchó el inglés súper bien, pues, después decían, nos escuchó el inglés súper bien, mejor que los otros paneles, sí, no, me sentí súper bien, como que el mensaje que di, era que quería dar, me sentí súper bien, pues, en la conferencia, entonces, pero, yo no sé si fue como todo, no sé qué, pero que cansada de viaje, por toda la energía que invertiste, como es normal, y ya cuando nos íbamos a devolver, nos montamos en el avión, era el domingo, yo tenía que trabajar lunes, pues, ese lunes, ese lunes que seguía el viaje, venía una gente de vida, entonces, como que también era otro evento, así como de los que hay que estar con mucha energía, y nos montamos en el avión, y de pronto, en el segundo avión, ya de Miami para acá, a las cinco de la tarde, y de pronto, y yo veía el mismo callo de la Florida, el mismo callo, y me decía, yo, Felipe, algo está pasando, pero no estamos yendo a Colombia, algo está pasando, cuando, o sea, por ahí una hora después, el piloto, nos avisaron del aeropuerto, que tenemos una compuerta del avión abierta, y ya se cayó en las malas, entonces, nos tenemos que volver, tenemos que volver a aterrizar a Miami, pero no podemos aterrizar como estamos, sino que tenemos que quemar combustible, porque estamos muy pesados, tres horas, porque cuando son aterrizajes de emergencia, nunca pueden aterrizar con el tanque, tres horas sobrevolando, tres horas, o sea, ustedes no saben como el autocontrol que yo tuve que ejercer, yo decía, la pantallita del coso mala, no nos dieron ni agua, pues fuera de eso, a mí me iba a tocar la ventana, que odio la ventana, entonces, horrible, o sea, tres horas, o sea, literal, hubiéramos llegado a Medellín, tres aterrizos otra vez en Miami, que haga relleto, no nos bajaron del avión, sino que quédense ahí, vuelvan no sé qué, total, que llegamos a la casa como a las dos de la mañana, entonces ya llegué el mamá, y empecé esa semana mamá, y la siguiente mamá, y todas mamás, entonces ya eso se me acumuló como con, que es este cansancio, o sea, y más con el estado, pues, porque no se trata mucho de doble el embarazo, y yo decía, pero yo por qué, o sea, yo, pues creo que lo he hablado con Nati varias veces, yo tengo como una capacidad muy grande de hacer las cosas, pero entonces yo siempre hago mucho más de lo que debería, y como no soy como tan inconsciente de mí misma, que paso por encima de mí misma por hacer las cosas, entonces tú bienes esta. Sí, entonces me canso más, y es como que, yo las hago y nunca me pongo a pensar que esto me va a cansar, no lo debería hacer, pues esto no está bien conmigo, yo necesito equilibrar como el cansancio con hace, pues yo tengo actividades todos los días de mi vida, todos los minutos, todos los segundos, ni un fin de semana yo descanso, entonces como que, eso se me acumuló y dije, no, yo por qué vivo así, pues yo por qué vivo en este ritmo frenético, y pues yo he congressó, Gracias.